¡Ánimo, ánimo! ¡Ea! Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Con tu cuerpo de sirena, mami Todos se ven al pasar Con tu boca que sueña y bella Que todos quieren besar Con tu mini falda pegadita Que está bien al bailar Cuando mueve sus caderas, mami Con ti quiero yo gozar Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Con tu cuerpo de sirena, mami Todos se ven al pasar Con tu boca y te arruese, mami Que todos quieren besar Con tu mini falda pegadita Que está bien al bailar Cuando mueve sus caderas, mami Contigo quiero gozar Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Hay que mover la cintura negra ¿Cómo lo sabes hacer? Le das una vueltecita entera Y que sigue ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Con tu cuerpo de sirena, nena Todos se ven al pasar Con tu poquita rispeña y bella Que todos quieren besar Con tu mini falda pegadita Que te quede bien Cuando mueve tu cintura, nena Contigo quiero gozar Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Con tu cuerpo de sirena, nena Todos se ven al pasar Con tu poquita rispeña y bella Que todos quieren besar Con tu mini falda pegadita Que te quede bien al bailar Cuando mueve tus caderas, nena Contigo quiero gozar Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Mueve la cintura con ese va-vein Para todos, panique Chiapas El disco es para ti Con ti Que curti tu sabor Mueve la cintura con ese va-vein Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein 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 Báilalo mi negra, báilalo bien Mueve la cintura con ese va-vein Se va-vein Tu sabor Para ti Vamos todos a bailar Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Dime que te gusta mami De tu que traigo está bien sabroso Dime que te gusta nena De tu que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, eso quiero tú estás bailando Espero que te lo aprendan Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón El sabor La pareda tropical Y eso va para el coqui, discos coqui, saludo Esto sabe rico y bueno, como si fuera dulce de coco Muévete pa' que lo pruebes todo, esto tiene ritmo, está sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta Nela Ay, eso que hora tú estás bailando, espero que te lo hambre Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Yo te estoy elaborando aquí, tacos el yuca, saludos Yo quita, jeje Esto sabe rico y bueno, como si fuera dulce de coco Muévete pa' que lo pruebes todo, esto tiene ritmo, está sabroso Dime que te gusta mami, dime que te gusta Nela Eso que hora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo es pasavoso Este ritmo que ahora traigo mami, este ritmo es pasavoso Y dije si mami, y dije si, ajá, y dije si mami, y dije si, ajá Y dije si mami, y dije si, ajá, y dije si mami, y dije si Y este es para grabarlo en vivo, para ustedes, de la manera tropical super pinto, do pay Y un bonitito sabor, bajen los doces, palen que chiapas, ánimo, ánimo De la manera tropical de Mari super pinto, con todo el sabor, les traigo, ahí, ahí Es ese vivo aquí, de la querida yuca, taquito Báilalo, báilalo Con el buñeco, el yuca taquito, échale Ay, ay, cochinita Puro sabor A Camarón Caramelo 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 Disparales por tu amor Disparales por tu amor Disparales por tu amor Camarón Caramelo Camarón Caramelo Con sabor Con sabor Con sabor Cuando te tiro, disparan, tiro, tu pa, tu pa, mi corazón En un bosque En un bosque y de pasión, que van directo a tu corazón Cuando se pide dentro de mi, todo el cariño que explota en ti Disparales por tu corazón Disparales por tu amor Disparales por tu amor Con sabor Dispara mi corazón Disparales por tu amor Disparales por tu amor Disparales por tu amor Dispárales por tu amor, dispara mi corazón Dispárales por tu amor ¡Dal por el trito sabor de la marea tropical de Mario! ¡Para ti! ¡Y su carpinto! Dispárales por tu amor ¡Vamos a ver acá lo dice! ¡Vamos a ver acá lo dice! Oye nena, yo te traigo pa' que baile Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo mueves, chocolate, chocolate Oye nena, yo te traigo pa' que baile Este ritmo que se llama chocolate Oye nena, yo te traigo pa' que baile Oye nena, tu cintura bate, bate Y el ritmo que se llama el chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, tú nos vas a chocolate, tú nos mueves Y que es totalmente vivo La pareja, épica De Mario Y su pepito Chocolate, 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 chocolate Tú lo bates, chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bates Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo bates Seguí inaugurando pues El chuca está aquí Del tentitito corazón de Palenque, Chiapas Para toda la familia, buen provecho Con el sabor de la marea tropical de Mario y Super Pinto Pásenle Producción de Machaca Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo mates, chocolate, chocolate Chocolate, 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 chocolate Chocolate, 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 chocolate Tú lo mueves, tú lo mates ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Avario! ¡Ahora! ¡Ajá! Venga todos a bailar, el ritmo que te traigo es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Este ritmo nuevo te traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Este ritmo nuevo te traigo para ti Así, así, levantando las manos, así, así Cambiendo la cintura y así, así Con movimiento sexy Este ritmo nuevo te traigo para ti Venga todos a bailar, el ritmo que te traigo es bueno para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Este ritmo nuevo te traigo para ti Así, 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 levantando las manos, así, así Moviendo la cintura y así, así Como movimiento sexy Este ritmo nuevo te traigo para ti ¡Un sabor! Punta, quiero bailar, puntas, 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 quiero bailar, puntas, puntas, contigo mi amor ¡Un sabor! ¡Un sabor! ¡Un alejano! ¡Ajá! ¡A marea tropical! Yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Fui como el viento que va de prisa y no vuelve jamás Fui feliz a pesar de todo como a nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que en el tiempo de poder amar Más nunca me imaginé lo que sucedía Había de suceder ¡Alejano! ¡Sumper Pinto! ¡Ahora me dudó lo que un día me tenía que suceder Y ahora falta tanto y tanto parece que fui ayer La mujer que dejó una triste esperiense solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Casi seguiré Casi seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esa canción Me dice así ¡Fonsa! 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 Robador toca de esa canción ¡Qué triste soy! Me gustaba tanto que así Me gusta hoy Cancionero canta esa canción ¡Qué triste soy! Cancionero cántame otra vez ¡Qué quiero recordarla! Ahora me tocó lo que un día me tenía que suceder Y ahora falta tanto y tanto Parece que fui ayer La mujer Ella tiene una triste esperiense Solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó Así seguiré Hasta que haya una forma de amar Porque el amor algún día tiene que regresar Pero te seguiré Siempre recordando Ahora en esa canción Que dice así ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! 56 En vivo y a todo color Me va por ahí el volumen Me va por ahí el volumen